Bienvenidos a Observatorio, a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar, no podemos no hacerlo, del debate presidencial que tuvo lugar el pasado domingo. Pero les propongo, querido Hugo, querida María, que le intentemos dar una vueltita de tuerca, incluso con la finalidad de que el programa pueda durar vivo en el tiempo. Es decir, analicemos las cuestiones más estructurales y no tanto las coyunturales del debate. La primera, se ha dicho, y te pregunto a ti María, que uno de los ganadores fue el Instituto Nacional Electoral por el formato que eligió y porque pudo mantenerlo. Es decir, porque logró mantener un debate abierto, fresco, puntilloso y además en el cual se fueron colocando temas complicados para los distintos candidatos. Yo creo que fue un gran acierto, que además tiene que ver con que ahora vamos a tener tres debates. Todo esto se decidió desde octubre, noviembre, antes de que hubiera candidatos y antes de que hubiera que empezar a negociar con los equipos de los candidatos y por eso es importante lo que dices de que logró mantenerlo. El debate, el formato del debate es el mejor que hemos tenido, a lo mejor no es el que queremos para el resto de la vida. Eso es que ya hubo y que no es óptimo, aunque es mejor, ¿no? Es mucho mejor y además vamos a tener tres debates distintos, que también eso está muy interesante. El debate de Tijuana va a ser con estilo Town Hall, con público que va a hacer preguntas. El de Mérida se van a recibir preguntas vía las redes. Estamos ya en otro estadio de debates. Ya no es el acordonamiento de monólogos en donde no se pelan, en donde la Cámara tiene que enfocarse nada más al que está hablando, en donde se prohíben porque se prohibían tomas abiertas. Creo que eso ha sido un gran acierto, entender el debate primero como una exigencia de la sociedad que el INE traduce y logra mantenerla frente a las presiones de los partidos porque hubo presiones de los candidatos. No queremos dos, no queremos tres moderadores, queremos dos, yo no sé por qué preferían dos que tres, pero el INE logró mantener su propuesta. A ver, esos otros actores que fueron importantes, Hugo, te dejo que digas lo que quieras, pero también, de una vez, éntrale, más de tu análisis, al rol que jugaron los tres moderadores, porque también ha sido muy destacado. Yo claramente veo una evolución, una evolución llevada por el IFE-INE, en este mejoramiento de los debates como diálogos fundamentales para la ciudadanía. El IFE, el INE lo tiene muy claro, es información vital que se le tiene que transmitir a la ciudadanía, de ahí tanta cosa con el formato. Creo que este debate mejoró muchísimo respecto a los anteriores, en algunos me tocó incluso participar en la organización, va mucho mejor. Claro, y en la negociación previa, digamos. Pero todavía hay cosas que se cruzan que la ciudadanía o el público no sabe o no ve, que están todavía amarrando mucho una libre discusión de ideas y la obligación de los partidos o de los candidatos de verdaderamente tratar de hablarle al ciudadano, de verdaderamente transmitirle cosas. ¿Qué pasa? Todavía es un debate demasiado movido, llevar el ritmo de quien le toca hablar es creo que imposible, solo los que lo organizan lo supieron. Los moderadores ahora con ese formato lograron ser actores vivos, dinámicos, que intervienen, que cuestionan, eso a mí me parece fundamental. Pero todavía ves a los partidos, a los candidatos, sobre todo a los que realmente tienen en juego cosas, porque tenemos dos que será show, y tenemos a los otros tres que están muy guardados, o no tanto, pero se protegen mucho, se cuidan mucho. Y hay otra línea que está atrás de los debates, las televisoras, que eso es una cosa que las que el INE tiene que estar cuidando. Recordemos que la ley establece que tiene que haber dos debates obligatorios, en esta ocasión va a haber tres. Por eso el INE se ha estado también reservando y guardando cuáles son los obligatorios, porque en el momento que diga es el 1 y el 3, el 2 se desinfla, porque lo que tiene que lograr es que las cadenas televisivas, los dos grandes grupos, aunque ya hay tres, pero los dos grandes grupos cubran, es la obligación, con cadena nacional los debates. Entonces el INE tiene muchas cosas ahí que estar viendo. Cuando se selecciona quiénes son los conductores, hay mucha política atrás. Estás seleccionando cosas para que el interés y logres conjuntar a todos estos actores. ¿Qué nos está faltando, creo yo? Todavía un debate, un formato, que verdaderamente, y no sé si esto es cosa ya de la autoridad o viene por otro lado, obligue a los partidos y a los candidatos a verdaderamente abrirse y discutir lo que están diciendo, y no verdades a medias, y no simples bonitas frases, y no repetir hasta el cansancio cosas que ya hemos oído desde las pre-campañas. María, no sueleva ni respuesta. ¿Y qué, perdón? Nueva ni respuesta. Y nueva ni respuesta. Entonces, no el paquete de mucho lo que vimos en todos, cada quien iba a lo que iba, esa también es la verdad. ¿Nos sobraron dos candidatos? Es decir, para la dinámica del debate. Yo creo que ese es un gran tema, sobre todo porque la lógica es, precisamente, si tenemos dos obligatorios, la pregunta es si los cinco tienen que estar invitados a los tres debates. Esa es la pregunta que está. Un debate entre cinco es muy difícil. Me parece que ciertamente los dos independientes, pues, va a ser un papel testimonial lo que van a poder hacer cuando más. Todos los días se habla de si van o no van a renunciar. Es muy cuestionable a quién le está favoreciendo que hayan incluido al bronco en última instancia. Margarita, sabemos el pleito con el pan. La pregunta es, si tenemos dos debates obligatorios, ¿puede el INE, puede los ciudadanos a través de change.org, que no me gusta el mecanismo porque me parece una vacilada peligrosa, exigir que solamente vayan los tres debates? Quizá aún los tres candidatos punteros a uno de los dos debates que siguen. Y tendrías que decir a los punteros, porque si de entrada eliminas a los independientes, pues, entonces, ¿para qué tienes la figura de candidato independiente? Si estuviera... Es un problema serio en otra dimensión. Si estuviéramos en una situación en la que un independiente realmente tuviera la posibilidad de ganar, entonces tendrías que poner a los tres punteros. El corte no es por los lados de independientes, sino el corte tendría que ser un corte por quienes van encabezando las encuestas. Pero entonces tienes que ir a las encuestas en las cuales no creemos porque han fallado. Es decir, tampoco es tan sencillo. Pero bueno, ahora tienes muchos instrumentos y los podrías tomar todos desde una posición integral. Por ejemplo, hay la suma de encuestas. A lo mejor en el corte de suma de encuestas si se ponen de acuerdo cuáles son las que se van a aprobar, los que vayan hasta arriba son los que participan en un debate. ¿Por qué? Porque se puede preguntar a la gente, bueno, ¿y por qué están en contra de que participen todos? ¿Por qué ya están siendo sacados? Porque en dos horas y apenas escuchamos algunas embarradas de verdaderas propuestas. Todo lo demás es, como dije hace rato, repeticiones. Entonces lo que queremos es verdaderamente que un candidato se abra y que el formato viene nuevo. Ojalá esto ayude, verdaderamente los cuestione, pero los cuestione y los obliga a responder. Que si va a ser una nueva estrategia en materia de seguridad, ¿con qué elementos? ¿Vas a desmantelar? ¿Qué quiere decir eso? A la hora de la hora, pues vas a utilizar a las mismas Fuerzas Armadas. ¿Cómo le vas a hacer? Preguntas así muy concretas en donde reveles si verdaderamente nos están proponiendo algo o le están dando vuelta a ideas a las ideas. María, no te quiero preguntar nombres si los quieres, los dices. O sea, es decir, en verdad, yo en general te diría de los candidatos y candidata, ¿te quedó a ti en la memoria algunas de las propuestas concretas que están haciendo para esos temas delicados de política pública? A ver, sí me queda en la memoria el problema de la amnistía que no queda resuelto, me queda el problema de la Fiscalía General. El tema, el tema. El tema. No, es que sí me parece un problema. Sí me parece un problema porque no está resuelto. Sí. Sí. Como también me parece un problema la Fiscalía, claramente Anaya tiene la propuesta más radical de una Fiscalía Independiente, Autónoma con Reforma al 102. De mí no me queda claro dónde está porque siempre he hablado de Ministerio Público Independiente pero no propiamente de qué se debe y Andrés Manuel lo que propone es exactamente la forma en la que hemos venido eligiendo procurador en las últimas instancias. Se propone el presidente y ratifica el Senado. Entonces, en realidad... Pero ahí, por ejemplo, sí se clareó, dirías tú, Ahí yo creo que sí hubo propuestas muy claras. No quiere decir que me guste, pero mete ternas. Mete ternas, es cierto. Ok. Pero entonces, ahí sí dirían, en ese tema más o menos vimos que había diferencias. Hugo, ¿algún otro tema que a ti te me da a la mejor idea? Sí, me quedó claro. No, y me preocupa, por ejemplo, el tema de la lucha anticorrupción. Era uno de los bloques, de los temas. Nadie habló qué hacer con el Sistema Nacional Anticorrupción que recién creamos, que estamos verdaderamente en una crisis para fortalecerlo y que funcione. Nadie habló. El que más se acercó un poco fue mí, pero con una propuesta otra vez super vacía en donde dice hay que ampliar la integración. No, no, pues hay que hacer lo que funcione primero, antes de ver si incluimos o no incluimos. Ese tema de las instituciones que hemos construido con una visión ya de veras de más de mediano, largo plazo de Estado, a ver, ¿qué rescatamos de lo que tenemos? No nada más por el cambio de gobierno neguemos todo, ¿no? Y miden esta coyuntura en la que está, que es el candidato oficial, pero no lo puede reconocer como tal, ni toma lo que viene y lo fortaleza y tampoco dice cosas claras. Entonces, ¿en dónde nos encontramos con lo que el país tiene? Esa parte me preocupa muchísimo en los tres temas y seguramente en los que vienen. ¿Quieres decir algo, María? Con un agravante en tema anticorrupción, los tres se ponen como garante de que la corrupción en el gobierno se va a acabar porque ellos son honestos. Yo puedo pensar que ellos son honestos y que hay muchos servidores públicos honestos. De eso no tengo la menor duda. Cuando me tocó ser funcionaria lo comprobé, pero desde luego eso, perdón, pero no sirve para nada. Y me angustia mucho que piensen que ellos son los garantes porque entonces lo que quiere decir es que van a dejar pasar todo abajo. O sea, ni siquiera van a darse cuenta de lo que tienen que hacer. Otro tema que fue el gran ausente en anticorrupción fue el servicio profesional de carrera. Lo empezó Fox, lo empezó a desmantelar Fox, lo acabó Calderón y nadie habló de él. Hoy no existe. Hay una iniciativa importantísima que la Consejería Jurídica decidió congelar elaborada sobre una nueva ley que la Secretaría de la Función Pública empujó en gran medida de desprofesionalizar el servicio civil de carrera. Y ahí está congelada y nadie dice nada. Yo nada más en el tema de honestidad... Ni siquiera en el Congreso, en Consejería Jurídica. Una cosa en materia de honestidad que me preocupa y que tiene que ver con el debate. Gracias a este esfuerzo impresionante que están haciendo varias organizaciones y que lleva el liderazgo creo que animal político, el verificando, hoy ya nos están dando a comunicar, ahora que podemos hablar del recalentadito del debate de hace dos días, podemos hablar de que muchas de las cosas que se dicen honestos, honestos, son mentiras o son verdades a medias que acaban siendo mentiras. O sea, nos están engañando además diciendo cosas. Ya salió sobre la casa en donde vive los Zavala Calderón. Pues sí, es la misma casa pero ya se triplicó en tamaño. Nadie nos dijo eso, ¿no? Ella dice, yo vivo ahí, yo llego ahí viviendo muchos años. Pues sí, pero tu casa ya cambió, ¿no? Y con recursos, ¿de dónde salieron los recursos? A ver, el tema de la amnistía ha fracasado en otros países, lo dice con toda seguridad Anaya, como habla, porque habla muy bien, ¿no? Fracasó en Colombia, fracasó en Colombia, pues eso es una verdad, a medias, está el proceso de negociación con las FARC, a todo lo que da, lograron quitarles las armas, desmantelarlos del proceso político, los excluyeron, eso no es ningún fracaso, ¿no? Pues interesantísimo porque es exacto y eso nos va a seguir acompañando las próximas semanas de cara al siguiente debate. Así es. Y acuérdense que este tema de las fake news, de las noticias falsas, también ha gravitado de manera muy importante en otros procesos electorales. Regresamos aquí a Observatorio Cotidiano y lo que les voy a preguntar es si vislumbran en el escenario político y en el debate, después del debate, proyectos alternativos de Nación. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, en Observatorio Cotidiano y estamos hablando del debate, después del debate, pero queremos que este debate dure en el tiempo, entonces le estamos metiendo oxígeno. A ver, les decía antes de salir del tiempo, tú escribiste un artículo muy bueno, Hugo, en el que en uno de tus puntos, el punto 3, de tus 10 puntos de análisis, decías, bueno, a ver, aquí ya se vislumbra que sí hay alternativas, es decir, que en esta elección sí está en juego un proyecto de Nación y que sí son proyectos distintos, lo cual coincido y me parece una buena noticia, porque para eso sirve la democracia. ¿Qué decir de eso? A ver, yo lo que quería un poco decir ahí es que el debate ya nos está mostrando que hay dos visiones, dos proyectos de país, sobre todo, porque varios candidatos creo que representan a una misma, pero sobre todo hay dos visiones de país marcadas. Puedes decir si la de Anaya realmente es muy distinta a la del PRI o no, pero por ahí van. Pero la que esté representando Ricardo Anaya con el frente y la que está representando Andrés Manuel con su coalición, ¿no? de Haremos Historia, Juntos Haremos Historia, pues sí la verdad representan dos formas de ver y entender y desear un país distinto. La de Andrés Manuel es una que conocemos por partes, unos más, otros menos, que se ha venido gestando desde su primera aparición como candidato presidencial. Es una visión que sí busca encontrarle mucho más sentido social a las instituciones, al gobierno, obviamente enfatizando políticas públicas que beneficien a amplios sectores de la población, sobre todo a los más desfavorecidos. Habla de este tema de los salarios, habla del tema de un proyecto económico que a mucha gente lo tiene muy nervioso. Incluso el proyecto, perdón, nada más lo digo muy rápido, de seguridad es quien lo encuadra desde esa perspectiva. Totalmente, totalmente. Quiere arreglar el tema también de los jóvenes desocupados, ¿no? Todo con atención a los grandes problemas sociales y desigualdad que vive el país, que me parece interesantísimo de verlo con toda seriedad, porque el país sí está ya cargando consecuencias de nuestros problemas históricos en esas materias de manera, me parece a mí, muy grave. Y por otro lado, tienes el de Anaya, que es un proyecto, pues yo diría, más mezcla socialdemocracia, liberal, ¿no? Mezcla muchas cosas, que también busca, quizá por parte de los asociados que tienen su alianza, algunas políticas sociales, pero no son las más evidentes ni la prioridad, ¿no? Ese en todo caso es un proyecto más similar, más o menos, a lo que se ha construido en los últimos años en el país. Economía mixta, pero otra vez favoreciendo bastante al sector privado, con amplias canales internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, María, tu reacción, porque está muy interesante, porque escuchando a Hugo en esta, digamos, pues caracterización de dos modelos alternativos, me viene a la mente mucho de lo que se ha discutido también en las últimas décadas en algunos países de Latinoamérica. A ver, yo creo que sí, ciertamente, tenemos dos proyectos de país, dos proyectos de gobierno, en donde vienen, digamos, con ciertos, con todo un paquete, ¿sí? A la hora que veamos el debate económico, y por eso me parece muy importante lo que plantea Hugo, de que entren más a fondo, aun cuando yo sigo pensando que los debates son más show, importante, ves lo que son los candidatos, pero tampoco puedes plantear un, una política pública de P a P a P se volvería, o sea, si se queda, si se dedica a darnos una clase en el próximo debate, pues va a acabar de perder, ¿no? O sea, seguramente a lo mejor es el mejor profesor que tenemos entre los tres. Probablemente es el que más sabe de economía. Y es el que más sabe de economía. Pero a través de verificado, una de las cosas que también prometieron hacer y creo que están haciendo, reconozco, no lo he visto, es sacarles cuentas a las propuestas, ¿sí? Nadie puede estar en contra de cuánto cuesta esto. A mí sí hay una cosa que me preocupa en términos generales que la hemos visto en los últimos 20 años en el país y que nos ha hecho mucho daño y es que los programas sociales están hechos para desarrollar clientelas en los partidos. Eso lo has dicho tú mucho. Eso es un peligro, ¿sí? Sean ninis, sean madres solteras, sean... Si no es una política pública estable. Porque además no atiende el problema de la pobreza. Te dice una cosa bien interesante. Te interrumpo tantito porque tiene que ver con eso. Mucho se discute del tema de Andrés Manuel y él lo usa obviamente a su favor de que pues yo ya fui jefe de gobierno y tengo esa experiencia y entonces lo empiezan a atacar de lo que hizo de lo que no hizo que si estuvo bien que si estuvo mal. Pero por ejemplo uno de los temas que no ha salido prácticamente seguramente saldrá en el tema económico o social es el tema de los adultos mayores. Una política claramente desarrollada por ese grupo y que luego se hizo nacional y que se ha hecho nacional es un temota. Es decir, venía acompañada del apoyo económico pero también de algo muy importante la reivindicación de la presencia de la persona mayor Me entero el domingo que me encuentro a un capacitador electoral del INE yo no sabía esto que ya modificaron el tema de antes solo hasta 65 años los ciudadanos podían participar como funcionarios de Castilla. Ya está abierto el que pueda y quiera que participe. Que por cierto hay que decir que los datos nada más lo digo muy rápido son halagüeños de la participación de cara a la elección están apuntados muchos ciudadanos y ciudadanas para las casillas. Pero ese tema que es importante en política social quería decir eso. Algún día dediquemos un programa a eso porque desde siempre pero más cuando estuve en el INE los funcionarios de Castilla son los héroes de la elección y son muy ninguneados. y los dos los conocen muy bien porque en fin hubo capacito funcionarios de Castilla regresamos al debate con un punto a ver dicen hay alternativas también vislumbre y les quiero preguntar que opinan una alternativa en la manera en la que piensan gobernar uno de ellos poniendo el eje en la figura presidencial otro de ellos de los que ustedes ustedes entraron entre Anaya y López Obrador planteando el tema del gobierno de gabinete del cual también hace de alguna manera eco el candidato Mith ¿qué decir? no solo gobierno de gabinete me parece que ahí no solo gobierno de coalición me parece que ante la pregunta de ¿qué va a hacer usted si no cumple sus promesas? me parece que la única respuesta inteligente con toda honestidad fue la de Anaya y dijo para eso están los medios libres para eso está la sociedad civil y para eso está el congreso es decir fue la única respuesta institucional de los cuatro candidatos los demás se hicieron bolas con la respuesta dijeron vamos a la ratificación de mandato más allá de que no está legislada a mí no me gusta esa figura de la democracia directa pero más allá de eso lo que dijo Anaya que me parece muy importante si hay mecanismos que te deben de ser contrapeso que son institucionales son sociales y son tal yo creo que incluso fue más porque lo de Anaya fue en sus propuestas de democracia y lo primero que dijo prensa libre te mota más con este proyecto que anda ya circulando de iniciativa de publicidad gubernamental que de libre no pase nada a la prensa yo creo que aquí así como creo que hablé un poco mejor de las políticas que veo en sentido social contenido social que tiene un candidato aquí está ahora al revés la balanza yo creo que sí en lo personal una de las cosas que más se le ven y se le han criticado al observador es su centralismo en todo el movimiento político que liderea es él y él es el que decide él dice quiénes son candidatos y quiénes están tachados de sus gustos o sea este es el razón y este giro en torno a el carisma de una persona y parece en muchas de las propuestas que a lo largo de los años ha hecho que ese sería un poco su estilo de gobierno hoy en día ha mejorado muchísimo su discurso hoy en día lo trae como etiqueta y me parece muy bien que arriba de la ley nadie incluido él que la ley se tiene que cumplir y nuestra ley pues nuestra constitución distribuye el poder hace un gobierno con controles con distintos poderes públicos con órganos autónomos etcétera pero es forzadito o sea incluso la propuesta que decíamos hace rato por ejemplo para la fiscalía autónoma vuelve a ponerlo muy en su decisión Anaya está haciendo una cosa muy distinta Anaya está poniendo los puntos un poco más en las instituciones en las instituciones y en las cosas que no están funcionando lo de la prensa me parece clave el gobierno de coalición es un proyecto importantísimo ¿no? tiene como todas las cosas pues también sus asegúnes sus asegúnes que hay que analizar pero es mirar al congreso como un motor de gobierno como un motor de gobierno como compartir el poder con el otro poder político el congreso y con los otros partidos políticos eso no es cualquier cosa es una cosa fundamental María ¿tu reacción a esto? inclusive lo demostró López Obrador en su acción en su actitud frente al debate y sus compañeros de debate fue entre el desprecio y el aburrimiento o sea estaba incómodo no quería estar ahí pero además fue pues pues rayando en la mala educación por por se le se acabó y se recogió sus cosas se fue no volteó a dar la mano no los miraba le parecían realmente un fastidio las preguntas que se le hicieron creo que su actitud si nos transmitió soberbia pues un punto importante porque también las personalidades cuentan y además pues cuentan para lo que sigue de la campaña porque hay que tener en claro que la campaña si está abierta está empezando es decir no demos y no deben darse por descontado los resultados y como y como decían ayer hay que decirlo la presidenta del tribunal electoral del poder judicial de la federación tan denostado y criticado en estos días pero también tres más de sus magistrados las elecciones y su resultado depende del voto ciudadano y será ese el que determinará quién será el ganador y por eso tiene sentido este tipo de ejercicios en los cuales los candidatos y candidatas van a buscar el voto van a intentar convencerlo a usted y a nosotros de por quién tenemos que votar yo todavía no lo sé pero pues ahí le dejo a usted la interrogante en su casa gracias por habernos acompañado observatorio pero si voy a votar a votar a fuerza al observatorio y también vaya a organizar la casilla si le tocó ser funcionario y participe en este proceso electoral que es lo que le da vida lo que inyecta lo que le da dinamismo a eso que llamamos democracia nos vemos aquí la próxima semana en TVNAM el martes en observatorio cotidiano buenísimo en TVNAM en TVNAM Gracias.